¿Cómo le ha parecido el gobernador de la Ciencia y Lección del Comisionado para Paz y Desarrollo? Nada, nada más para gastar. Está bueno, para reflexión, para reflexión más que todo hay que apoyar a los hermanos que están ahí. Sinceramente que estamos un poco olvidados de esa reflexión. Muchísimas gracias, le agradecemos su participación y a todos. A ustedes más que todos son los directos promotores de la Ciencia y Lección, y a apoyarlos para Paz. Gracias. Esto es lo que podemos decir. Gracias.